¡Yeah! ¿Por qué tú vivías por esta peluca? ¿Por qué? Mieres 10 centímetros más. No la necesito. Llévate la casa, por favor. Pero bueno, ya. Ya terminaron de ser graciosas. Oye, le pongan atención porque vamos a saber lo que ustedes, público, siempre quisieron saber acerca de los que están en la tele. ¿Qué tan facilotes son? Aquí lo averiguamos. Empezamos con... Tan facilote como la tabla del uno. Mira la pregunta. ¿Uno por uno? ¿Las conejitas son fáciles? Son lo mismo. Uno por uno, uno por diez. A ver, brinca, brinca. ¿Querías brincar? Me gusta salir al conejo, ¿eh? Te ves muy sexy. Este, fácil, fácil, lo que se dice fácil. Sí. ¡Sí! 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 ¿Y tú? Yo le puse esto, pero lo leo. Tan fácil como caro. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Perdón al público por esto, ¿verdad? Pero aquí viene lo bueno. Número uno, chimpón. Tan muy bueno. ¿Qué importancia tiene el sexo opuesto para ti? A. Mucha. Todos necesitamos de alguien al lado. B. Bastante, pero puedo vivir sin él, al menos por un tiempito. A. Mucha. A. Los prefiero como amigos dan menos problemas. ¿Sí? A. Sí. A. ¿Cómo es el que tú? A. Amigos son clientes. A. Amigos son clientes. A. Amigos son clientes. A. ¿Pero es con clientes todos? A. ¿O son amigos o son clientes? A. Nada, de todos no. A. Yo puedo ir a un grupo selecto. A. ¿Por qué chico, no? A. ¡No, yo puedo ir a un grupo selecto! A. ¿Cuántas veces te has desenamorado en los últimos dos años? A. ¡Oh! A. Estas me gustan para ti y me siento que te ponen incómodo. A. El último dos años. A. ¿Más de cuatro? A. Be. A. Dos o tres. A. C. Solo uno. A. A ver, ¿Pero? A. A ver, ¿Pero? A. ¿Pero? A ver, ¿Pero? A. ¿Pero pensamos? A. Si, si, si. A. ¿Pero pensamos, ¿Pero? A. ¿Pero pensamos? A. Si. A. ¿Pero pensamos? A. ¿O sea soludo hijo? A. Y di sus nombres. A. ¿Pero? A. ¿A ver, Pero? A. Buenos días a todos. A. Ya, ya, ya. A. Salud a todos los que me conocen. 3. Cuando una persona te atrae, acostumbras imaginar situaciones y aventuras junto a ella. ¡Ay, me encanta! No importa si no llegamos a nada de mi mente, ya lo hice de Tokio. V. Alguna vez lo he hecho y es muy divertido, por cierto, Moritere. Gracias por lo que maté ayer. Sí. No. Soy muy maravista. ¿Estuviste? Maravilloso. ¿Qué haces en la vida real? Siempre prende, siempre prende. 4. Pasas rápido del deseo a la acción, o sea, el sucutrum en tus relaciones de pareja. ¿6 meses? ¿50? Ah. No, a ver, pero la existencia fueron pareja. ¿Qué hemos hecho eso? ¿A qué va sucutrum? ¿Cuánto paso? Ah, ok. Horas escasas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estaba ahí? A ver, a ver, a ver. Ah, vaya, a ver, siempre. Y ahora hay uno de ellos, si te encanta. Sí, para qué esperar. Sí, para qué más. Depende de la persona. Sí, espero que la relación se afiance primero, que vea que no todo es físico. Claro. ¿Qué son, muchachos? Ah, pues nada. ¿Cuánto tiempo, mi perra? Tres martines. Sí, tienes que conocer, no sé. De una cosa es conocerse y de otra cosa es ser pareja. No te justifiques. Cinco. ¿Qué etapa del noviazgo te gusta más? Así te prende por dentro. Ah, el periodo de la conquista, porque todo es color de rosa. Ah, no te has acercado en mi cuerpo. No te vas a poner en ti. No te vas a poner en ti. Los primeros me lleves por la intensidad y la pasión así. Ay, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, 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 no. Después del primer año, por la estabilidad que se tiene. Ay, meh, meh. ¿Qué cosa es? ¿Ah, color de rosa? Bien, mi ruler es objeto por primera vez. En vez de... Sí, es tu clase de robin, no es ayer. Sí, meh. Pero bueno, meh. Es decir, el caliente, te pasito de decir el bien caliente. Me confundo. ¿Ves que se le encuentran a sus mayorías en casa? No, tú. Pero la cara coqueta, no sé. Sí, la cara coqueta, firme la técnica, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Quítate el salgo. Sí, sí. Pelote, restaurante, te justifican diciendo que buscas lo que según tú llamas amor. En este tipo de dinero. En este tipo de dinero, y apenas te gusta alguien y estás entregando tu tesorito, pareces perro sin hueso, y no solo por el olor de rolo, al más mínimo cariño te vas con cualquiera. No se fijo, eres muy gallito, pero pareces más gallina. Gallina y gallina. Ay, pero cuando te metas, cuando te metas andas llorando por los rincones, obvio, pidiendo más a mi hijo. Ay, Dios, vas al frente, no te vas a echar tu balón. Venga, venga. Bueno, si me echas la blusa, me quedas llorando, pero... No, no. No, no. No, no. No, no.